Sin Dignidad, esa llama Sin Dignidad Cindy Cindy, esa llama Cindy ¿Qué ha hecho ahora? Sin Dignidad, porque siempre está detrás del culo de... ¿De quién? ¿Otra vez? ¿Cuándo? Si yo estaba hablando todo el día Siempre terminas El día de hoy, en la casa de los amazos, Mary Pilly explota con Clovis Y le menciona, ahí viene Cindy, Sin Dignidad Y Cristina pregunta ¿Por qué? Y menciona, porque este está detrás del culo de Aleska nuevamente Y le pregunta ¿Qué ha hecho? Pues ahí lo ves, bailando con ella Con lo cual Clovis menciona que solamente bailó una canción con ella Pero que también Romé bailó con ella Con lo cual Romé se saca de onda porque él ni siquiera estaba en la conversación Y menciona, pues sí, porque me preguntó si le podía enseñar a bailar Y lo hice, pero solamente bailé una canción Con lo cual Mary Pilly menciona, otro pendejo Solamente le están dando protagonismo Y menciona a Cristina que, bueno, qué lamentable lo que ha hecho Clovis Ya que sí, es Cindy Y Clovis, pues, se está haciendo regañado por Mary Pilly Tanto así que le dicen, o dile lo que me dijiste Ariana, perdón, eso cortan las cámaras Porque evidentemente lo están regañando Tanto así que, antes de entrar a la habitación Estaba hablando con Alana Acércale que le dijera a Leska que le mandaba un beso Y les deseaba buenas noches Como puedes ver, Mary Pilly ya no soporta que él esté detrás de ella Y por eso le sigue diciendo a Cindy Con lo cual esto a Cristina no le ha gustado Y solamente puso su cara de... Bueno, vamos a ver lo que sucede Recuerda suscribirte al canal para hacer el tanto Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!